Nuestra democracia no funciona. Si bien los comicios para elegir gobernantes han sido validados por el pueblo, podemos afirmar que en los últimos 30 años esto no ha sido suficiente para contar con una democracia plena. El clientelismo político que ha caracterizado las últimas campañas electorales nos debe hacer cuestionar seriamente la calidad de nuestras instituciones democráticas. Es un avance que ya no tengamos transiciones de poder violentas a través de golpes de Estado, como sucedió en la mayor parte de la historia del país. Sin embargo, nuestro sistema tiene graves fallas que han sido explotadas al máximo por quienes nos han gobernado en las últimas décadas. Nuestro diseño institucional es inadecuado, ya que ha facilitado que los distintos gobiernos ejecuten el gasto público con opacidad y sin rendir cuentas a la ciudadanía. Y además, lo han realizado con la certeza que no habrá consecuencias, ya que la impunidad ha sido un signo distintivo de nuestro país. La clase política le ha jugado la vuelta al sistema. Ha encontrado los puntos vulnerables de nuestras instituciones y se han garantizado estar cubiertos bajo el manto de la impunidad. Las instituciones llamadas a fiscalizar para que los funcionarios públicos realicen adecuadamente sus funciones y no esquilmen los recursos públicos han terminado bajo la influencia del poder político. ¿Qué podemos hacer ante esta realidad? La ventana que se ha abierto en la actual coyuntura no debiera ser desaprovechada. Es posiblemente la última oportunidad que tengamos como sociedad para construir instituciones democráticas sólidas que estén al servicio de toda la ciudadanía. Debemos ser conscientes que las funciones del Estado se han desnaturalizado, y si no se corrige esta situación, es posible que nos enfrentemos a una espiral descendente en materia democrática. Nos encontramos en un punto crítico en la vida del país, y como ciudadanos, debemos asumir la responsabilidad cívica que nos corresponde. Transformar la historia del país es una responsabilidad de todos. Transformar la historia del país.